Cada vez que escuchamos estas melodías, sabemos que la sinagoga de Ioná está llena. Que sentados en sus sitiales, parados en donde encuentren un espacio, o jugando en los pasillos y en el patio, está la comunidad reunida. Todas las generaciones en un solo lugar, las que nos antecedieron, y las que vendrán. En comunidad. Se acercan días de reflexión, de conexión, de introspección, de unión. Días en los que uno quiere estar en comunidad. Con energía y alegría. Renovando la esperanza, los sueños y cabo en los anhelos. Este año será diferente. Estaremos juntos pero a la distancia. Este 5.781, las tefilot de Yamim Loraim, serán transmitidas online. Para que la comunidad esté reunida. En casa. En Ioná. Cada uno desde su hogar podrá seguir en vivo todas las tefilotas. Todos los que participen recibirán un magzor de manera digital. Para seguir la tefila. Tanto para Rosh Hashanah como para Yom Kippur. Somos tu comunidad. Sigamos haciéndola juntos. Ibrí Anoji.